Y en Cali, según las autoridades, cada día llegan 400 venezolanos. Algunos buscan trabajo, otros recursos para seguir su camino hacia la frontera con Ecuador. Son muchas las mujeres que hacen la travesía con sus pequeños hijos. Ingrid Tobar está con ellas. Ingrid. Hola, Giovanna. Buenas tardes. Los saludos desde el norte de Cali, desde específicamente frente a la terminal de transportes de la ciudad. De este lado de la terminal y pasando la calle, está lo que se ha convertido en un improvisado refugio para venezolanos. Aquí cientos de familias diariamente se agolpan para refugiarse, literalmente. Señor, ¿hace cuánto llegó usted de Venezuela? Un mes y medio tengo acá. Bueno, ¿ha podido conseguir trabajo? No, mira, todavía no hemos podido conseguir un empleo porque nos piden una serie de requisitos, el cual uno de ellos es el permiso de permanencia. Nosotros le hacemos el llamado al gobierno nacional para que abra el compás de que nosotros podamos obtener ese permiso de trabajo. Muchas gracias. Mire, como él, son cientos de personas que están llegando todos los días aquí, muchos de ellos mujeres con niños, como es el caso precisamente de una de esas mujeres que nos encontramos, que nos contó que atravesó prácticamente toda Colombia para llegar aquí en busca de un mejor futuro para su familia. El sufrimiento de Lini Sedeño, de 29 años, solo una madre lo puede entender. Ha recorrido calles, montañas y paramos desde Venezuela hasta Cali con su bebé de cuatro meses en brazos. Caminar y caminar y caminar y que no tenga nada para darle comida a él. He sufrido mucho. Llegó a Cali hace cinco días. Dejó a sus hijos de 10 y 12 años a cargo de su mamá para tratar de sobrevivir en Colombia. Toda mi familia está en Venezuela, toda. Me vine porque no estamos muriendo de hambre. Linis hace parte de los cerca de 400 venezolanos que, según la alcaldía, llegan a Cali diariamente. Por eso la arquidiócesis hizo un llamado para declarar la emergencia humanitaria. Mucha gente está regresando del Ecuador y del Perú hacia Cali. Y Piares es muy frío. Bogotá es muy frío. En Cali no puede dormir bien bacano, bien chévere, aunque en un parque. La respuesta de la administración municipal a la petición fue negativa. Yo pienso que aquí no puede haber soluciones unilaterales o exclusivamente de una ciudad. Esto es un problema nacional e incluso es un problema internacional. Según la alcaldía de Cali, este año han llegado al menos 40 mil venezolanos.